y 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 ya están chiquitas las hoquitas a ver sigue saliendo un kilo ya va y buenas no jala jala de los abitos a ver jala de los abitos a ver mierda que monstruo y 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